Esta es una noticia de última hora. Vamos con nuestra compañera Kenia Cáceres en el centro penal en Danlí. Adelante Kenia. Gracias compañeros. En estudio ubicado desde las afueras del centro penal de Danlí, donde desde horas de la madrugada se habla de lo que fue un amotenamiento por parte de los privados de libertad, así también como lo que fue un conato de incendio, ya que desde las horas de la madrugada comenzaron a sacarle los colchones afuera y con ello pues ellos se encontraban dentro de las diferentes bartolinas. Esto provocó pues malestar ya que tampoco se le estaba permitiendo lo que era el ingreso o la visita también a la familia como estaba establecido. Y por ende pues se tomó la decisión. También podemos y estamos con la facultad, como con sus características noticieras hoy mismo, que hubieron diversos disparos, también inclusive agresiones contra prensa. Hubieron disparos contra prensa al momento de que se hacía lo que era el tema de la cobertura que se estaba viendo, que los colchones estaban sacados, en lo que eran las afueras del centro penal. Se habla también de dos personas heridas desde lo que estaba ocurriendo. También se habla desde las horas de madrugada de disparos que han estado ocurriendo aquí dentro de este centro penal. Sí, buenas tardes. Mire, como quitaron el miércoles de la pasada de la comida, pero hoy era día de visita, entonces todo el mundo se abocó hacia su fila normal. De repente, cuando ya se sabía que ya iban a abrir y aún no decían, no tenían el cinismo de decir no va a haber visita, al momento salió una penitenciaria y dijo que no, que no iba a haber visita. Pero adentro, los privados de libertad ya los tenían adentro de las celdas. No los habían sacado ni a tomarse sus alimentos. Pero dentro de ellos, en las horas de la madrugada, ya les habían sacado los colchones, hubieron disparos. Quemaron, les quemaron la ropa, les dispararon. Y nosotros, cuando ya los asemamos al gremio, sacaron tres heridos. Que golpearon niños menores de edad, a la mía me la golpearon, un PM. Arriba golpearon un montón. A una muchacha le arrebataron el teléfono. No sé cuál formación es la que le está dando ese coronel a los ESOPM. Porque son demasiados de mal creados. Había visita, sí. Porque eso se estaba esperando. Que se estaba esperando que ya iban a entrar a la visita. Y de repente salieron a decir que no. Pero ya tenían amurallados todos los privados de libertad adentro. Dentro de ellos, ustedes como familiares, no conocen mayores detalles. Tampoco la disposición, la rutina. ¿Cómo se va a estar manejando dentro de lo que es este centro penal? Todavía no conocemos porque aún el director no ha dado la cara para venir a explicarle a todo el gremio que está aquí, que tiene a sus familiares adentro. Salen penitenciarios, salen PMs. Nosotros no tenemos que ver con ellos. Queremos que el director nos venga a explicar algo. Y otra cosa, no nos queremos ir durante, no nos enseñen los privados de libertad cómo están. Así es lo que podemos llevar este momento. Vamos a estar siempre con esta cobertura especial que tenemos desde las afueras del centro penal de Damli. En cámaras de Lilian Zúñiga, nosotros retornamos con ustedes a estudios principales.